Buenas tardes mi gente, buenas noches, como diríamos ya, aquí continuamos en la cocina, cocinando con a Manila, para mostrarles mi receta de hoy día en la noche, que me cogió el día hoy, pero aquí vamos, ya puse un poquito de arroz blanco a cocinar, como comprenderán pues sazone estos pollitos, estos pollitos tienen ajo, tienen vinagre, tienen un poquito de orégano, tienen un poquito de aceite de oliva, que ustedes saben que siempre le pongo para que comparte los sabores, está sazonado desde muy temprano, porque de nuevo hoy estaba en una cita médica, llegué un poco cansada, agotada, me recosté un poquito, pero antes dejé esto preparado, y aquí le voy a hacer una receta hoy, de que se trata la receta, ya puse un poquito de arroz blanco, porque comprenderán, mi familia es arrocera, estoy sango echando coliflor, no lo puedo dejar ablandar mucho, voy a batir unos huevos ahora, como algunos 5 huevos, la receta también vas a ser un poco ligera hoy también, vamos a batir estos 5 huevos, para pasar luego el brócoli, por los huevos, con una cacarita aquí, un otro, vamos a ponerle 6 para ir más a la segura, no, con 5 está aquí, no ya, entonces, vamos a batir, bien batidito los huevos, ya casi estoy apagando el coliflor, ya casi estoy recogiendo el arroz, tengo una, otra receta fácil y rápida, ya la receta se cerró, ya saben que dependiendo la cantidad, y si lo quieren hacer, ya, yo voy a hacer, voy a hacer, el pollo frito, con brócoli, con coliflor, asado por huevo, es muy rico, un poquito de arroz y el pollo frito, y su aguacatito, su aguacatito como siempre, y le bajamos a fuego, para que si posible, a fuego moderado, por un 20 minutos, media hora, creo que menos, porque hice poco arroz, voy a poner el aceite, para freír, el pollo, que está sazonado muy temprano, si ustedes quieren hacer esta receta, aunque ustedes saben que yo les he enseñado, que con el poco de aceite, se compacta, con el poco de aceite verde, que le pongo al sazon, el sazon se compacta rápido, si la quieren hacer acompañándome conmigo, pues ya ustedes saben, miren, ya el brócoli está sanguchado, lo voy a retirar del fuego, para que se vaya reposando, para que no tenga agua, está picando con el aceite ahorita, cuando lo pase por el huevo, aquí está, aquí tenemos el brócoli, o para que el brócoli cogiera un poquito de sabor, le puse un poquito de gallinita, para no hervirlo solo, para que sepa, tenga algún saborcito, para que no quede de sabor, entonces aquí, batimos los huevos, batimos los huevos, con un poquito de pimiento blanco con limón, es lo único que el huevo batido tiene, ahorita un poquito de huevo, va a ser pasado el brócoli por aquí, pero, vamos primero, con el proceso de freír el pollo, bien, aquí vamos a freír el pollito, aquí vamos a freír el pollito, aquí vamos a freír el pollito, aquí estuvo sazonado, aquí estuvo sazonado el pollo, desde la, cinto de la tarde, no, de la, cuatro de la tarde estuvo sazonado, ahora vamos a dejar que se fría, bien frío, y cuando esté bien frío, que se haya frito bien lo vamos a retirar lo ponemos a repasar como yo le digo un poquito más adelante el fuego al arroz ahí está bien entonces después de ahí que el frío que el pollo esté bien frito lo vamos a retirar y vamos a freír lo brócoli pasado por huevo espero que esta receta le guste es muy agradable muy fácil de hacer como yo siempre le repito eso porque como le digo como me gusta cocinar pero no es una receta difícil miren que fácil es ahorita en este bowl ponemos el pollo frito con servilleta para que se escurra y pasamos el brócoli por huevo hacemos una rica comida en el día de esta noche ya pero como es tan fácil y sencilla no toma mucho tiempo el proceso va a ser rápido el proceso va a ser rápido como ustedes saben yo como siempre quitando los regueritos que se me molan cuando voy preparando como les he enseñado para que todo no quede limpiecito vamos a dejar que el pollo se escría bien ya ustedes saben que ese pollo no tiene harina no tiene nada solamente está sazonado con ajo pimienta con orégano pimienta con con limón un poquito de aceite de oliva para compactar el sabor lo acompañamos con este aguacatito y una limonadita y será una comida muy deliciosa de hacer voy a darle una vueltita aquí para que se vaya ya cocinando de ambos lados un poquito frito muy bien se está cocinando tenemos el coliflor para pasarlo por huevo pero no lo quiero hacer ahora quiero hacerlo cuando ya el pollo esté bastante frito para que el coliflor quede corriente como medio tortadito no tocar pero para que quede corriente aquí estamos viendo la fresita de pollo ya el arroz el arroz se lo hice porque fue un poquito y como no tiene ciencia que me vean ya ustedes saben la cantidad un poquito de aceite un poquito de sal el agua hervida lavarlo bien lavado y ponerlo ya el arroz ya el arroz el proceso de cocinándose con su fuego bajito vamos ahora aquí a procedir criando el pollo espero que este videito le haya gustado y que lo sepan hacer es muy fácil si por casualidad tienen en la nevera un poco de una bandeja de pollo que pueden lavar lavadito yo lo lavé le quité todas las grasitas que tenía todos los peñeguitos y lo sazone como ya ustedes saben con un poquito de orégano un poquito de 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 ajo machacado que lo machaque ajo que machaque mis 100 dientes de ajo ya ustedes saben ese pollito esta toda la tarde ahi sazonadito marinandose y casi esta cocinado esa ventaja le llevo al que quiera hacer la receta ahora conmigo ha sido un poco uso esta olla pero esta olla la voy a usar para para evitar saltaderas de aceite cuando este haciendo el brócoli pasado por huevo voy a seguir batiéndolo un poquito el huevo para bien batidito bien batidito bueno vamos a pasar por el el brócoli lo vamos a pasar por el huevo cuando el aceite del brócoli este caliente lo vamos a freír con el aceite bien caliente y no poquito aceite para que lo cubra completo y pueda estar de ambos lados miren miren que lindo va quedando el pollo frito como está marinado ya que ya se va a cocinar muy pronto para que vean como se hace una receta rica y rápida brócoli brócoli de brócoli poliflor asado por huevo le eché un poquito de sabor al brócoli cuando lo fui a santochar para que no le quede desabrido que le puse un poquito de gallinita al agua para que quedara con sabor lo que no se está frío se está friando creo que voy a poner a calentar voy a poner a calentar la olla de nunca uso esta olla pero no se todavía estoy indecisa si la cambio ahora el hecho de que está muy honda vamos a cambiar de de olla está delicando pero la voy a apriar vamos a ponerlo en este sal que queda mejor que se caliente el sal también para empezar a pasar el brócoli por el huevo el poliflor por el huevo ya hoy me ha dado con el brócoli pero ustedes no entienden mi gente se ve un poco cansada y quería descansar un ratito y cuando desperté pero nunca estaba para hacer una buena recetita para acompañar no sé que esta no es el horario mío de la cocina y hasta ahora yo he terminado lo he terminado lo he terminado y ya ustedes saben que somos aguacateros vas a ir acompañado de este lindo aguacate lo he terminado y lo he terminado de este lindo aguacate Voy a exprimir los limones para hacer limonada, que voy a hacer para acompañar la comida. Ustedes saben cómo hago la limonada. La azúcar siempre la dejo a opción de ustedes. Siempre sí le he hecho mi chocito de vainilla. Y lo que le da el toque posterior a mi limonada. Y seguimos, a ver que el pollo se ponga bien frito, bien frito. Mira qué bonito se está friando el pollo. Mira, mirando bien, vamos a ponerle... un poco de aceite al sartén. Ahora que se va desalentando. Y freír el poliflor pasado por huevo. Se hace así el poliflor. Aquí pasa por el huevito. Aquí el circo huevo. Bien batido. Vamos a para que se vaya empajando bien el brócoli. Y será una rica, buena receta, saludable, buena, fácil de hacer. Mamanilla siempre dice que pasa. Ustedes saben que es para el que le quita la cocina, pero para el que no le gusta y tenga que hacer una comidita. Bueno, veo muy fácil de prepararla. Yo siempre me explico. Ustedes me llaman Mamanilla siempre está hablando, pero... Acuérdense que trato es que el canal sea intuitivo. Y me sirva para... Como un canal educativo que le diseñe todo, como lo hago, como se hace. Para que la juegan así que pueda quedar la receta ahí ya. El aceite se está calentando de poliflor. Pasado por huevo. El polvito está comiendo su lindo color ahí. Se está casinando. Dejadlo que se cría bien. Vamos a hacer una prueba. El testiñado dice el aceite. Está caliente. Ya está casi feo para echarle el brócoli pasado por huevo. Siempre tratando de hacerle algo diferente. Esa es la idea. Que no siempre repetirle lo mismo. Ok, miren. Las recetas son criollas. Pero hay muchas cosas criollas que se pueden hacer. No repitiendo y repitiendo. Ellos se están quedando bien bonitos. Vamos a echar el primer coliflor. Y vamos a echar el primer coliflor. Y vamos a echar el segundo. Y vamos a echar el segundo. Y vamos a echar el segundo. En el segundo coliflor. Asadito por huevo. Por ejemplo, es el huevo completo. No es el huevo sin la yema, no es hongo completo ni es embatido. ¿Está? ¿Ya? ¿Ya? No. ¿Ya? No. ¿No? ¿Ya? ¿Lo que es que podemos hacer? ¿Lo que es que lo haces para hacer? ¿Lo hecesita? ¿Lo hecesito? ¿Lo has hecho? con un licitador diferente, deliciosa y sencilla. En cualquier hora ustedes pueden hacerlo, no importa que esté en chimastal, si llegaron a trabajar y no han cocinado, esto es algo muy fácil. Si quieren hacerlas rapidito, pues hagan lo que siempre les enseño, echenle el aceite de oliva para que comparte los sabores y se cocinará rápido. Aquí están los brócolis casados de huevo, que vamos a acompañar con el colgurito y el poquito de arroz blanco y su aguacate. Miren qué lindo, van tirando los colguritos, pasados por huevo. Ya lo he acostumbrado a un video mirándolo todo, y aquí estoy bien para rasear, aquí me quedan los otros colguritos para pasar por huevo. Pero luego, pero primero vamos a hacer. Todo a la vez. Ese arroz que yo uso es muy bueno, casi no se, no hay ni que mirarlo, se cocina solito. No digo marca porque, imagínense. No, no, ni que me quedan los colguritos. Mira, un pollito hielo, sí. El coliflor. Y los cerquititos, ya saben que ya está se encochaba, y no necesita mucho fuego. Pero hay que verle todo, si es bien. Vamos a poner un poco corriente. Aquí. como si pudiéramos en el chicharrón ya casi estamos para retirar el pollo porque ya el pollo está cocinado al estar marinado ahí pues él se hizo muy rapidito también se vamos a retirar el pollo para dejarlo aquí refrescarse muy caliente miren que receta más fácil y tan delicioso y tan delicioso y tan delicioso usen mis señores por el ruidito pero estoy tratando de traer un plato y ahí no puedo ya estoy buscando dónde voy a poner los brócolis que ya acá están vamos a retirar el sartén caliente de aquí para que le quede más espacio aquí vamos con el brócoli ya está cocinado un salito por huevo espero que esta receta le guste a mi familia porque yo no se la he hecho a ella no sabía tan rica pero no la había hecho pero como me cogió la noche y en el descanso estos son los otros brócolis que me faltan y ustedes saben que los brócolis están sancochados lo único que no lo pueden dejar hervir mucho para que no se les barate pero miren aquí va el otro y aquí vamos con los otros brócolis que ya se me quedan y aquí vamos con el brócoli y aquí vamos con los últimos brócolis que queda por Santa Challa. Voy a tirarlos, para que se lo vayan dorando ya a un lado, porque ya ustedes saben que cocinado está, ya hervido está, logro. Así que vamos a esperar a que eso se hiervan bien, ya tengo para los primeros minutos. Buena gente, entonces mi gente, ya ustedes vieron de que se trató mi receta de hoy día, un pollito frito, brócoli, coliflor pasado por huevo y un arrocito blanco. Espero que esta receta haya sido de su agrado, nos vemos en el plato final.